...ellas de blanco y ellos de traje, vestidos como el día de su boda... ...pero menos nerviosos... ...muchas parejas de recién casados acuden cada miércoles a la plaza de San Pedro... ...sentados en las primeras filas y rodeados de miles de personas... ...Benedicto XVI les da su bendición durante la audiencia general. Estábamos en Europa de vacaciones... ...empezamos por algunos parroquias nórdicos... ...llegamos a Italia, primer país Roma... ...con la idea de hacer peregrinación, de conocer algunas parroquias importantes... ...en especial el Vaticano... ...y nos correspondió un miércoles de audiencia general en nuestra estadía en Roma... ...y vinimos a obtener la bendición para nuestro matrimonio... ...por eso estábamos vestidos así. Esta pareja de Colombia tuvo la oportunidad de ocupar un sitio privilegiado... ...en la audiencia general y recibir la bendición del Papa para su matrimonio. Es como un... ...no sé, un reto, como un... Para mí es como una gracia muy especial... ...es como buscar un poco... ...ya estamos casados con la bendición de Dios... ...pero buscar más bendiciones, buscar un camino más de santidad... ...de conocimiento mayor de Dios... ...de vivir la fe en el matrimonio... ...de poder pues tener hijos y criarlos según la fe. La ilusión de este matrimonio colombiano se ha cumplido... ...como ellos, muchas parejas acuden a San Pedro... ...para recibir la bendición del Papa... ...una ayuda para mantener vivo el amor de su matrimonio... ...para lograrlo, sólo tienen que rellenar la solicitud... ...en la prefectura de la Casa Pontificia... ...accesible en la página web del Vaticano... ...y esperar la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!